Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le dejen Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Él hacía muy sencilla, él hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las seis, hasta las seis ¡Y esa! La única banda que toca, hasta las quince de la mañana Por un salido ¡Y esa! Hasta las quince ¡Y esa! Me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Póndela otra vez en tanga Me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Póndela otra vez en tanga ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Y Dios suéltala! ¡Que la se capullan! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! Y esto es Por los salidos Por los salidos Por los salidos En inglés Y otra vez Y otra vez Pero llegué a los tres Hasta las quince Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Agua es rap Rabo es mono Monopoli Policía Se acabó Poca chica La de la tanguita roja Al mambo Al mambo Conocí una mujer Que no tiene todo Tiene cintura Tiene cadera Tiene una boca Pero muy buena Buena la verdad Esa mujer Ay me tiene el ojo Se ha notuminao Se ha notuminao Con tanto swing y gracia Se ha notuminao Se ha notuminao Sus movimientos Ay me tiene loco Se ha notuminao Se ha notuminao Con tanto swing y gracia Se ha notuminao Se ha notuminao Esa mujer Se ha notuminao Con tanto swing y gracia Se ha notuminao Esa mujer Son su teca de papá Estamos al pagará Papá es el mambo Pagará papá Pagará papá Puguito a la cadera Puguito a la cadera Con la sabrosura Con que sea morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que sea morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Llamando la cintura Mueve la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Llamando la cintura Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Que en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene sí ¡Coliquita cati! ¡Coliquita cati! ¡Coliquita cati! ¡Coliquita cati! ¡Coliquita cati! ¡Levanta la bandera! ¡Coliquita cati! 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 La cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Olé, olé, dale otro poquito más porque está el grupo aquí. Otro poquito más. Levanta la bandera. Que buena esta la fiesta Y la gente quiere Que esta mujer es buena Todos se están brindando Con esta gozadera Se amanece bailando Que buena, que buena Que buena esta la fiesta Y la gente quiere Que esta la manita Que buena, que buena Que buena esta la fiesta Y la gente quiere Que esta la manita Que vengan las mujeres Pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora Con el rompercintura Que buena, que buena Que buena esta la fiesta Y la gente quiere Que esta la manita Que buena, que buena Que buena esta la fiesta Y la gente quiere Que esta la manita La fiesta de semilla Yo me beberé una fría La fiesta esta que quema Hay cuantas mujeres buenas La rumba esta que arde Un palito pa'l compadre La rumba no se acaba Eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue Seguimos de fiesta, fiesta Esa fiesta, fiesta, fiesta Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, enamorado, enamorado Ataca la silla, ataca la silla Ataca la silla close, close Byee, bye, bye, bye Ven donde vi, Morena ven, ven donde vi, Morena ven, ven donde vi Como menea esa cinturita, como menea esa cinturita Ella parece una muñequita, ella parece una muñequita Enamorado, 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 enamorado Ven donde vi, Morena ven, ven donde vi ¡Lumomanía! Estoy de nuevo, solito y triste, sigo buscando a quien me quiera Pero no es fácil, la calle está dura, algo te pega y no te asegura Algo te pega y no te asegura Pero yo te quiero divertir, y yo te quiero vacilar Y de este ritmo tan contagioso, te aseguro Algo te voy a pegar, a que te pego mi manía A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar A mi me gusta que me apriete, a mi me gusta pincar A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar A mi me gusta que me apriete, a mi me gusta pincar A que te pego, a que te pego A que te pego, a que te pego Llegó el bombazo 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 Gracias por ver el video.